Eeeh Eeeh Pasa chablería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del camino Y vamos a continuar, estamos con Alexander, vale, y vamos Al entrenamiento, sin más, tío Estamos ahí con la liga, supuestamente, no, parece que vamos a comenzar la liga No estoy del todo seguro, quedan cuatro partidos Eh, vamos a comenzar Terminar la liga, mejor dicho, ¿no? Parece que vamos a terminar esa liga ahí, con los cuatro partidos que quedan Eh, no sé, no estoy muy seguro de lo que va a pasar en este episodio, la verdad No, no entiendo nada Hago el entrenamiento Y después del entrenamiento, en vez de llegar al partido Nos manda a cambiar Eh, no, vale, vale No, si me mandáis a cambiar, me mandáis, pero Pero no entiendo Bueno, como veis aquí, vamos a tener que jugar liga, tanto con Dani Como con Alex, vale, jugaremos la liga Y jugaremos la Premier Eh, quedan cuatro partidos En cada uno, así que bueno, por lo menos No es demasiado, no es demasiado Lo que tenemos que jugar, pero bueno No me gusta El tema de jugar tantos partidos no me gusta Ya sabes que a mí me gusta jugar poco No me gusta más ver la historia y todo eso Que al final es lo que tiene de especial el camino Jugar partidos así sin más Pues no sé En fin, vamos a irnos con Kim Al Mundial, Mundial de Francia Y no recuerdo si estábamos en cuartos, ¿no? ¿Estos son cuartos o qué? Sí, efectivamente son cuartos Tendremos que jugar semifinales Cuartos, semifinales y finales, evidentemente Son tres partidos, vale Son tres partidos los que quedan Y poco a poco pues lo veremos ¿Tenemos entrenamiento? Sí, vale Pues entrenamiento de preparación para El partido contra Australia Me ha parecido ver Vale, hemos subido de valoración Con el entrenamiento Y tenemos tres puntos Vamos a subirle Sí, ya sé que no se puede establecer Ya lo sé Lleváis un rato tocando me los huevos Es que no se puede establecer La conexión con los servidores Que va muy bien los servidores siempre Vale, hemos metido ahí Pases y eso Y vámonos al partido, ¿no? Sí, supongo que sí Australia Vale Saremos titulares Y oye, son unos cuartos un Mundial, ¿eh? No es ninguna tontería esto Juego a la izquierda Normalmente juego a la derecha, ¿eh? No juego a la izquierda Pues nada, nos cambiamos de lado No creo que influya demasiado En el partido, la verdad Vamos a ver qué tal nos va con Kim Oye, a ver si Vale, teníamos estos objetivos Eso es verdad Tenemos el objetivo de clasificarnos Para la final Que eso es evidente Y después el de asistir En dos goles marcados Por Alex Morgan Lo intentaremos Lo intentaremos, ¿vale? Intentaremos dar dos asistencias A Alex Morgan A ver qué Que podemos conseguir Aquí vemos el estadio preparado No sé dónde estamos exactamente Sanderson Park No estoy seguro De que Sanderson Park Sea un estadio real Deberíamos estar jugando en Francia No sé dónde estamos jugando No sé si esto es estadio De algún equipo francés No tengo ni idea, la verdad Menudo golazo acaba de meterse en propia Se le ha ido a la cabeza Le he perdido el centro ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la defensora australiana? Ha metido un golazo Ha ido a despejar Ha ido a despejar Y ha metido ahí un golazo de volea Impresionante, tío Menudo gol Acaba de marcar a Australia Ahí está Kennedy en propia puerta Vamos al descansos Con 0-1 Con ese gol en propia La verdad es que notó a Kim muy mal Es que notó a Kim muy mal Muy lenta en los movimientos Falla pases Está muy lenta al pasarla Es que no sé Notó a Kim fatal No sé A ver si mejora la segunda parte Vamos Ahí está Pase para Morgan Y gol de Morgan Venga, por fin, tío Tenemos una jugada aquí En condiciones Ahí está Bien, gol de Alex Morgan Con asistencia de Kim Ahí está, tío Teníamos que hacer dos asistencias De momento llevamos una ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Adiós! No me gusta presumir Pero no sé No sé qué es ese trofeo Pero vamos Menudo golazo De chilena Acaba de marcar Kim ¡Ojo! Bueno, bueno, bueno Otra chilena que intentó Ahí, Kim Uf Me han animado a tirarse Lejos y no ha ido mal Otra chilena Al palo ahora Al palo y el rebote Que lo mete aquí Los números 15 Tres chilenas Se han hecho en el partido Y solo uno para adentro Las usó el córner, tío Han ido una al palo Y otra afuera Por muy poco, tío Nada mal, Kim Uuuh Me podría haber acercado Pero he dicho Mira, vamos a tirarse aquí A ver si marcamos Un buen gol Que vamos a ir a de 4 Y sí Ha entrado 0-5, tío 0-5 que nos ponemos Tío, contra Australia Mira que ha costado La primera parte Pero en la segunda En la segunda Kim ha mejorado muchísimo Es otra jugadora Ojo Menuda cantada Por favor Menuda cantada Tío He dicho Mira, me voy a poner En el segundo palo Porque está Completamente cubierto eso No, no me va a llegar El balón ni de coña Y coge la portera Y pega esa cantada Brutal Vamos a verlo repetido Porque la cantada Que ha pegado Ha sido brutal Miraos como Sale a despejar No llega Y claro Aquí va a ir solo En el segundo palo Remata Y la mete para adentro Es hat-trick de Kim Es la segunda parte Segunda parte Hemos hecho 0-6 Y hemos participado Prácticamente en todos los goles El primero ha sido en propia Pero hemos pedido Nosotros el centro El gol de Morgan Ha sido con asistencia nuestra Y después el otro Ha sido el rebote De un palo Que hemos tirado de Chile Partidazo de Kim Partidazo Partidazo Sobre todo Segunda parte La primera parte Ha sido bastante desastrosa La verdad No me ha gustado nada Pero bueno La segunda La segunda hemos estado bien No me he cambiado la dificultad No me he cambiado la dificultad Porque Realmente es que Es lo que digo La primera parte Me ha costado mucho Después la segunda Pues no sé Ha ido bastante mejor 3 goles 1 asistencia Bien podría haber sido 3 asistencias también Si hubiesen contado Como asistencia El pedir el centro Y el remate al palo Pero bueno Y luego vemos 80 de valoración Acabamos de subir a 80 En el entrenamiento Y estamos ya casi en 81 Una locura Lo que ha subido Kim Vale Pues estamos en semifinales Del mundial Vamos a seguir con la selección O nos cambiamos ya Porque aquí con Kim Jugamos bastante poco La verdad Tenemos entrenamiento Quizá después del entrenamiento Nos vamos Ya hemos cumplido el objetivo De asistir a Alex Morgan En dos goles Y ojo porque Vale Tenemos el entrenamiento Si después del entrenamiento Jugamos la semifinal Quiere decir que ya no vamos A volver a jugar con Kim Hasta la final Dentro de un tiempo Imagino Bueno Ella cree que debería ir pro Quiero decir Un agente como ella Probablemente debería Le daré su consejo ¿Verdad? Y no ir a la escuela No sé por eso Pero lo dijiste El juego está explotando Las oportunidades El ir pro Es una opción real Dije que lo hace Que te piensas No que deberías hacerlo Ella dijo Que soy un cambio de juego She said that Yeah But you know Agents You're the best You're the greatest Where's my 20% Right Hunter Tell me I did not Just hear that You've been speaking To an agent Do you know The team rules About discussing contracts While on international duty Yes We were just talking Get outside Now What is this All gone to your head You think the rules Don't apply to you Give me one good reason I shouldn't send you home Right now ¿Qué voy a aprender Sentado en mi casa? Este equipo lo es todo Para mí Mi hermano vino a visitarme Y él Llegó a su agent Y ella Empezó a hablar No fue planeado Pensaba que Estaba simplemente Ser amable Pero no se va a ocurrir No lo prometo Estar aquí Ser parte de este equipo Significa todo Para mí All right It's your final warning Hunter Well No se me parece Una exageración Eh Esta tía Esta muy flipada La entrenadora esta 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 muy flipada La otra vez igual Exagera demasiado Vale Tenemos un punto Hemos subido a 81 de media Con el entrenamiento Y ese punto Pues lo vamos a meter En entrada agresiva Que es lo único Que podemos mejorar Y además nos llega Vale Ya lo siguiente Como estáis viendo Control de balón Regates Velocidad Pase potente Pase largo Centro Centro anticipado No nos queda mucho Para tener aquí El máximo Además tenemos ya El rasgo de clase Bien Pues está Está bastante bien Vamos a seguir Si Si Parece que si Que vamos a seguir Jugamos contra Alemania La semifinal Pues vale Pues parece que vamos a jugar La semifinal Y supongo que la final No supongo no La final será en el Capítulo 4 Porque vamos Me decía ahí como objetivo Clasificate para la final Si me clasifico para la final En este capítulo Quiere decir Que en este capítulo No voy a jugar la final ¿No? Entiendo que será el siguiente You have to remember You have to remember That this tournament Isn't the big old You know there was a time In the women's game Drew as big a crowd As the men's Dumb as I forget You're only 17 Hunter Close this Change the way Hunter Hunter Come for me Let's go Do this Madre mía No tiene casi nada En la cabeza aquí Menuda locura La que se puede liar aquí Vale Bueno Como veis Es que yo creo Que completamos el capítulo Con este partido Ojo Ojo porque Vamos a la semifinal Semifinal del mundial ¿Dónde jugamos? Jugamos en el World Stadium No sé qué estadio es este World Stadium No sé si es un estadio Predeterminado Yo diría que sí Y la verdad es que Si el mundial es en Francia Podríamos jugar Los partidos en Francia Digo yo eh Se me ocurre En fin Vamos a la semifinal Y a por la final Tío Ojo Ahí está tío Al rebote de mi tiro Claro que sí Todo el mérito Para la otra Y nosotros Que hemos pedido el balón Que hemos rematado De primeras No nos llevamos nada Muy bien Perfecto Bueno Menudo balón Menudo balón Hostia Que me ha salido Que me ha salido tío La he tenido que tocar Es que Es que no se puede ser Más lamentable No se puede ser Más lamentable Cómo se puede fallar Con la portería vacía Cómo se puede tirar El balón al palo Con la portería vacía De verdad que lamentable Bueno 1-0 Nos vamos al descanso La verdad No hemos tenido muchas ocasiones Hemos tenido la del córner Y esta Y no sé si alguna más Realmente creo que no 7-5 de valoración De momento No estamos teniendo Mucha participación Aquí Pues bueno Hemos podido dar una asistencia Y ha fallado Ha tirado el palo Con la portería vacía En el córner hemos tirado Y han metido el rebote De noche a tiro En fin Algo estamos haciendo Pero poco de momento Vamos Ahí está tío He querido marcar He querido marcar Yo joder Porque sí Porque sí Podría haber dado una asistencia Pero para que se lleve El mérito otra Marco yo Marco yo tío 2-0 2-0 Gol de Kim Y venga Parece que vamos a tener La final Tenemos la final cerca Sí Madre mía Pero no me hagas eso Alex No me hagas eso Morgan tío Parece un hecho a propósito tío Claro Es que Se la ha pasado Para que percase ella Si no No me dan la asistencia Claro Ahora no me dan nada Por este gol No es que no me dan nada Por este gol tío Podría haberme llevado Una asistencia Y no Se la lleva ella Claro Pues así no me voy a llevar El premio Al mejor del partido Ojo Ahí está Buen centro tío Buen centro A segundo palo Y otro gol de Kim Tío 4-0 Segur partido Se acabó La semifinal Estamos en la final Del mundial Hunter Hunter You did good out there kid Come on Enjoy yourself You burned it Thanks coach Thank you Thank you For the world cup Kim Good luck Good luck in the final And thanks for speaking to us today Anytime Thank you Pues ahí está Declaraciones post partido De Kim Con un doblete En esta semifinal Oye La valoración de la asociación Siempre falta un poco Y siempre se sube No sé No termino de entenderlo Vale La valoración de la entrenadora Que veis que sube Está al máximo ya otra vez Siguen subiendo los seguidores de Kim Y Seguimos subiendo la valoración También de Kim 81 Y medio De valoración Digamos Vamos a continuar Vamos a continuar Y yo creo que vamos a acabar ya con Kim Porque lo siguiente es la final No creo que veamos la final ¿Sí? Contra Canadá Esto de Canadá Sinceramente me lo voy a venir ¿Por qué? Por lo de la rival esa Que salió en el amistoso No sé si lo recordáis Que salió una rival en el amistoso Pues me lo voy a venir Que en algún momento iba a aparecer Y no lo habíamos visto hasta ahora Y Y olía Olía que iba a aparecer en la final Además es un Un partido clásico En un Canadá En Estados Unidos Ya lo veremos Lo veremos Mi edge Está aquí No puedes jugar este juego No vas a ganar ese juego Puedo jugar Sabes eso Quizás es por eso que estás tan miedo Conmigo Ojo cuidado Vale, pues con esto acaba el capítulo 3 Sí, era más que evidente De que iba a acabar, porque si no No te pondría clasificante para la final Te pondría ganar la final de la Copa Mundial Femenina Vale, pues hemos terminado el capítulo 3 Con Kim Pero con Alex y con Dani Yo entiendo que queda Yo entiendo que queda bastante Vale, vamos a seguir un poco más Vamos a seguir un poco más en este episodio de hoy Y a ver que es lo que nos recomienda Si seguir con Alex o con Dani Vale, con Alex No sé por qué me lo esperaba Bueno, con Kim ya veis que no sale nada Lo siguiente sería empezar el capítulo 4 Pero no vamos a empezarlo Vamos a continuar con Alex Y veis que todavía nos queda un poco Todavía, pues... Es que sinceramente no sé qué nos queda No sé si vamos a tener Todas las Champions menos la final En este capítulo Y también todos los partidos de Liga Menos el último, quizás O todos los partidos de Liga al completo No tengo ni idea, la verdad Por eso vamos a seguir Pero bueno, parece que no queda mucho del camino Con Kim estamos en el último capítulo Y yo entiendo que solo vamos a jugar la final Por lo que sería un partido Y lo que ya dijimos con Dani y con Alex No quedan muchos partidos 6, 7 cada uno Vamos al partido contra Valencia Parecía que teníamos Bueno, veis ahí la clasificación Estamos a 4 puntos el Barça Sí, jugamos contra Valencia Que hice ahí una charla, ¿no? Por eso de que vuelvo a la Liga Después de tanto tiempo, ¿no? Jugamos los primeros partidos de Liga Y desde entonces no hemos vuelto a jugar No, pues no nos explican nada Simplemente jugamos el partido contra Valencia Y ya está Pues perfecto Jugamos como medio centro-izquierdo Como interior-izquierdo Gracias Gracias Porque así puedo conectar con Marcelo Porque si no es que no había otra forma Vale, ya nos acaba de saltar el objetivo Gana el título de Liga Vale, perfecto Vale, pues vamos a jugar Los 4 partidos de Liga que quedan Y no sé si dependemos No dependemos de nosotros Hombre, supongo que estará preparado Para que el Barça pierda partidos Porque si no Imaginaos que ganamos los 4 partidos Y después el Barça gana también los 4 partidos ¿Qué pasa aquí? Gana el Barça la Liga Y yo he ganado los 4 partidos Yo no puedo hacer más No sé cómo habrán planteado esto, la verdad Pero me parece un poco raro En fin, vamos al primer partido De estos 4 de Liga que tenemos Que es contra Valencia Y a ver si conseguimos la victoria Toma la bola ahí de Hunter Claro que sí, tío Si es que desde el centro Desde el medio Puedo participar mucho más, tío En la jugada Mira, el balón aquí Puedo regatear Puedo hacer lo que quiera, tío Desde el centro Bueno Pero bueno, qué aceleración ¿Habéis visto eso, tío? Menudo acelerón que ha pegado Hunter En el balón ese que iba para Benzema Realmente Le ha sacado la defensa de Valencia Y no sé qué está esperando Claro, pinta ahí al final Nos vamos al descanso Con 1-0 Hemos marcado un gol ahí En una jugada ahí interesante Y bueno Estoy intentando conectar mucho con Marcelo Para que suba ahí lo de la afinidad y tal Pero es que Creo que sube más cuando das una asistencia Cuando le pones un pase clave A un jugador así Lo que pasa es que claro Marcelo está como lateral No está subiendo demasiado Y me está costando generar eso Ojo Venga, ahí está, tío Bien Jugaba con Marcelo Bien, bien, bien No ha acabado un gol Pero bueno Uf, la chilena Uf, la chilena ¿En serio lo ha parado? Lo ha parado Y ahí Cross, chilena Mete el rebote Increíble Completamente increíble Tenido 2-0 Ah, venga Balón de cross para Raúl de Tomás Y Raúl de Tomás que mete gol de subida Menudo gol por toda la escuadra Ahí de primera Claro que sí Uf, otra chilena, tío Que se va afuera por un poco ¿Cómo? A ver, a ver, a ver A mí todo fuera de juego ¿De quién? ¿De Raúl de Tomás? Pero si el balón lleva para Isco Pero si Se ha visto claro que Isco Entraba solo Menudo robo, eh Menudo robo Porque el pase había sido brutal Y es que era mal de Isco Bueno, es que se había quedado Completamente solo Pues nada, acaba el partido Con esto, tío Con este robo Con este robo Porque ha pitado ahí Un fuera de juego Que vaya a tener Tenemos ahí a Lopetegui Con Marcelino Y una victoria Una buena victoria 3-0 frente a la Valencia Más 200 caras oficiales ¿No? De la Liga A quien para él se han metido De lo de la Liga, eh Para el camino Qué cracks Bueno, consigue una asistencia En ningún momento Me han dicho que consigues Una asistencia Pero bueno Hemos marcado un gol Hemos Y hemos creado Hemos creado juego, tío El gol de Kroos Viene un rebote De un tiro mío Hombre, no se puede Consigurar asistencia Pero me lo ha provocado yo El gol En fin 3-0 No me dejan de pasar esto Ya lo sabéis Siempre pasa lo mismo Y nada, pues esto es un buen partido No sé si habré sido yo Hombre del partido Se lo habrán dado Kroos Porque después también Ha dado una asistencia Raúl de Tomás Seguramente haya sido Kroos, ¿no? Ah, no, pues he sido yo Ah, pues he sido yo Y merecido, eh Y merecido Kroos 9-2 0-1- He hecho yo mejor partido Mucho mejor partido Que Kroos, la verdad Para que nos vamos a engañar Vamos a ver Qué es lo siguiente Que nos cuentan En este camino No, no, no No nos cuentan nada Pues Pues se veía venir Se veía venir Que no nos iban a contar nada Vale, con Marcelo Ya estamos casi, eh Estamos casi a tope, eh Hemos estado Conectando muchísimo En este partido El chute a 2.30 Y luego La gala de la noche Sí, sí Mucho para un día Los superestars No tienen días Eso es por eso Son superestars Today es just Another step Towards what We're trying To achieve Getting your Brand out there I'm going to Wait for you In the car And hurry up You're already late Got something On your shirt What? Wait Too easy Can't believe You're leaving Already Got a World Cup To prepare for You're sure you can't come to the airport with us Give your sister a proper send-off We could even hang out for a bit We'll grab some lunch See some sights Still haven't seen the Prado You know Sibling bonding ¿Te quedas con Kim? La prensa o la familia Atender tus compromisos con la prensa y enfadar a Kim y mamá O tomarte un respiro con la familia antes de que quien se marte La familia Por supuesto Yes me I'm going to have to cancel today What do you mean cancel today? Which part of it? All of it I cannot cancel all of it What could possibly have come- Something more important came up What is more important than this Alex? We have work- So The Prado you say Actually I'm Feeling kind of tired I might just head to the airport and nap for a few hours Uy That little Hurry up Pues esta Primera vez que nos dejan decidir entre Entre La representante Y la familia La prensa La representante Y la familia Y hemos elegido la familia evidentemente Parece que Alex está empezando a recapacitar un poco De De todo lo que está pasando Lo siguiente que es Champions otra vez Bueno Lo siguiente no lo vamos a ver hoy Pero vamos Lo siguiente es Champions Lo siguiente es Champions Es City Y vemos que la otra eliminatoria es un Chelsea Paris Saint Germain Ya vemos que se van a enfrentar otra vez Los Williams Los Williams se van a enfrentar otra vez A ver se veía venir Se veía venir que se van a enfrentar otra vez Los Williams Y Nada Pues vemos por ahí que nos enfrentamos Al Manchester City Y conoceremos a Kevin De Bruyne Supuestamente había también una cinemática con Cristiano Yo esa cinemática con Cristiano No la he llegado a ver No sé si existe Si alguien lo sabe que me lo deje En comentarios Y nada más Vale lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete!